ejidatarios en el ayuntamiento capitalino no respetan el calendario y ley de quemas donde ya se han registrado dos inseños menores ante la adversidad del clima propios de la temporada y la tibieza de las autoridades para sancionar a quienes violentan esta normatividad durante todo el año vamos a tener estas clases de situaciones uno se presentó en la comunidad de Luis Echeverría donde el dueño de un predio, los frutales prendió zacate, para quemar el zacate y por otro lado, el día de ayer y anterior hemos dado reportes de algunas, la gente visualiza algunas quemas la reciente aprobación de la ley de quemas contempla sanciones hasta los mil salarios mínimos sin embargo la tibieza de las autoridades para aplicar la normatividad está provocando que comuneros inicien quemas en temporadas no propicias poniendo en riesgo el macizo forestal del municipio a excepción de los cañeros, todo el mundo está prohibido el calendario de quemas para el municipio de Tompe Blanco es el mes del primero al 30 de octubre las cinco semanas debe de haber sanciones porque ya hay una ley de quemas y ya a través del Infocro ya el gobierno del estado, ya los diputados ya aprobaron esta ley que tienen que respetar son sanciones desde los 100 hasta los mil salarios mínimos sea lo que no aplicarse el reglamento como se establece podría estar generando incendios de gran magnitud debido a la vulnerabilidad del macizo forestal por el paso de los huracanes para Notivision, José Palma